Hay muchas páginas de monedas y códigos, pero hay solamente una combinación que te da toda la pata. Comprá tus monedas en IGPOUT con el código de descuento SEBASFIFA. Toda la información más el tutorial de compra lo tenés en la descripción del video. ¡Suerte! Hoy me llevo Profit del Joraca. Te digo la aposta, un millón y medio de monedas me dio la gente de futgoles para que abra packs, para que me sienta libre. Pero voy a multiplicar estas monedas porque voy a abrir todos estos vicios que hay entre varias cosas que hay en futgoles. Te voy a mostrar un poquito de qué tratan los packs, ese foot jackpot, las apuestas y cómo meter y sacar dinero una vez que generás un lindo e interesante Profit para poder llevarte a la consola tuya. Vamos a arrancar con estos packs. Primero, mirá, vamos a abrir un pack de 70.000... 75.000 bigotones. A ver, es de 75.000, vamos a ver el Profit que venimos por ahora, venimos con... Bien, viene ese Calhanoglu. 50.000... Bueno, acá perdimos una monedita, no... Ojo ahí, ojo ahí que metimos dos lindos. Ojo ahí. Me quedamos medio cortina, pero yo sé que en algún momento vos abrís uno, abrís otro. La tendencia nunca es baja, hermano. Mirá, 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 27.000, mirá. Bueno, 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 no, 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 pará, 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 pará porque... Pará porque la saqué y... Me acaba de salir el Zlatan Bigotón, hermano. 75.000 monedas. Vale este pack, 75.000 créditos, ahí lo estás viendo. Y de Profit casi, casi 500.000 monedas arriba. Mirá lo que es ese Ibraja. Me voy a pasar las monedas y llevo a hacer un video jugando con el Ibraja. Si querés que haga un video jugando con el Ibraja, quiero que explote este video de likes por lo menos 3.000 likes para poder meter una review jugosa jugando con el Darigón de Escandinavia y poder meter una review divina. Ya sabés, venís, abrís unos packs. Los packs pueden ser una cosa. Después podés abrir esto que te recomiendo, el tema de las apuestas. Ya que me la... Que me la recontraresaqué. Por ejemplo, cuando vos estés viendo este video va a ser, digo, hoy es día 12. En realidad, cuando vos estés viendo este video va a ser 12. Hoy no es 12, hoy lo estoy grabando para después editar. Por ejemplo, este partido, Croacia-Islandia. Con el Profit que me saqué con el Darigón, voy a apostar fuerte. Croacia, por ejemplo. Croacia, 1.000 monedas. No, no, ¿qué 1.000 monedas? Si juega el Darigón, el Darigón croata, que es Modric en el medio campo, 200.000 monedas. Lo cual, ganando Croacia, me quedaría un Profit de 60.000 monedas arriba. Las voy a apostar, de una las voy a apostar. Argentina-Brasil. En pausa no confío. Solamente voy a apostar al triunfo de Argentina unas 100... ¿La apuesto 200? Solo porque juega la pulga voy a apostar 200.000... No me animo, no me animo, no me animo. Juega la pulga. 200.000 monedas a mano de Argentina solo porque juega la pulga. Y cuando vos estés viendo este video, ya vas a saber si me quiero pegar un tiro en las bolas o no me lo quiero pegar en las bolas. Así que, 200.000 monedas hechas para la mano de Argentina. Pulga, salvame. Pipa, embocala. Antes de que termine el video te quiero mostrar esto, que esto de verdad es droga pura. Sistema de jackpot mediante apuestas. Resulta que cada 10 apuestas... Mirá, ahí hay una apuesta. Un Patitox GFX tiene una apuesta. Hay otra. Mirá, yo voy a meter... Voy a poner ahí, mirá. 15.000 de apuestas. 15.000 de apuestas, creyelo. Y así será. Cuando completa las 10 apuestas, hace tipo un jackpot. Y a ver quién se lo lleva. 8, 9, 10. A ver quién se lo lleva. A ver quién se lo lleva. A ver quién se lo lleva. A ver si me la llevo. Cecilio. Bueno, Cecilio se llevó la apuesta. Tenía el 30% del jackpot y se llevó todo el dinerillo para él. Me quedé picado. Me quedé caliente, por lo cual voy a meter una apuesta jugosa. Una de 10. Y vamos a meter una de 5. Cuando llegue a los 10 depósitos, te va a armar un jackpot. Y el orden de probabilidad, según quien tenga más probabilidades. Obviamente no siempre gana el que más tiene probabilidades. En total, vengo dulce. Me sacó un narigón de Escandinavia. Y vengo acá a invertirlas un poco. Ahí está. Javi metió 18.000 monedas. 19.000 monedas. Quedan 3 apuestas más. A ver, mirá. Le clavo una apuesta más de 1.000. Y a ver qué onda quién se lleva las monedillas. 89.000 monedas en juego. Y el ganador es... El ganador es... El ganador es... Créelo y así será. Aposté 55.000 monedas. Y me llevé un total de 89.240 monedas. Hermano, esto es droga. De verdad, te lo digo. Muy adictivo. ¿Cómo comprar códigos? En esta página es muy simple. Con el código SEBAFIFA. Si estás interesado en comprar, te lo aconsejo. Probás suerte. Vas a tener un pequeño porcentaje. Un 5% de descuento. Comprás crédito. Te lo ponen en tu cuenta. Y con estas cuentas podés abrir sobres. Usar el jackpot. Hacer apuestas. O abrir packs, como te dije antes. La manera de retirarlo es como generalmente pasa en absolutamente hoy en día. En cualquier página. Y lo que tenés que hacer es hacer coincidir en tu consola. Poner unos valores predeterminados. Son estos valores predeterminados. Los que vos tenés que poner acá. Precio inicial 8.500. Precio compra ya. 9.900. En un día. Tenés que elegir bien la posición. Y la química que tiene. Y una vez que venís y apertás acá el compra ya. La página te compra el jugador. Y las monedas te llegan a tu cuenta. Esto lo podés ir haciendo las veces que quieras. Cuantas más veces lo hagas. Más monedas te van pasando. Mi consejo. Como siempre digo. Es que lo hagas en cuanto a. En medida de que vayas necesitando las monedas. No te pases un millón de monedas. No te pases 500.000 monedas. Si no los vas a necesitar. Amigos. Presentación de fútbol es realmente una página del Joraca. Recomiendo que se peguen una vueltita. Recomiendo que prueben. Recomiendo que si tienen ganas de tirar unas apuestas con los partidos. Que se suele ganar. O sea no hay nada fijo. Pero les recomiendo que se pasen por acá. Nos despedimos hasta el próximo video. Esto ha sido todo. Like, suscribirse. Recuerden que en la descripción del video tienen todas mis redes sociales. Gente. Nos vemos en el próximo video. Chau. 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 Gracias.